¿Qué pasa con Rusia y China? Para relegar aún más al dólar. Todo esto encaminado hacia una única moneda mundial ya que es muy notoria la rivalidad de China y Rusia en contra de los Estados Unidos sobre el control mundial. Además en el área política se agravan cada día más los conflictos entre Irán y Israel. Lo que mucha gente no sabe es que es parte de la provocación para atacar a Israel con la ayuda de Rusia. Está escrito que vendrán para atacar a Israel en lo que conocemos como la batalla de Armagedón y será China, Rusia, Irán, Turquía, etc. Muchas de estas noticias en parte están bloqueadas. Para que aquí en América no se escuchen. Pero al estar yo actualmente muy cerca de China. Puedo mirar muchas cosas que dan miedo si se pudiera usar esta expresión de cuán avanzada está China y Rusia para el cumplimiento profético establecido para ellos en las escrituras. Solo basta escuchar las noticias de Europa a través del Internet para saber realmente lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Por ejemplo, la crisis económica que ya existe dentro del mercado común europeo. El euro moneda que fue el gran símbolo de unidad, hoy en día está en crisis y países como España y Grecia, que son unas de las naciones que estuvieron al borde de la banca rota. Hay gran descontento entre los eurodiputados actualmente mientras escribía este folleto. España y sus eurodiputados están sancionados porque no han salido las cosas como ellos planearon. Con la unión de más de 500 millones de personas que son la unidad de varias naciones. Unidas por un solo pasaporte y una sola moneda que conocemos hoy en día como el euro. Estos países que se unieron desde el año 2000 forman lo que hoy en día conocemos como el mercado común europeo y un nuevo orden mundial sería la solución a sus problemas económicos. Problema principal de muchas naciones incluyendo a los Estados Unidos. ¿Cuántas generaciones se necesitarían para pagar esta deuda? ¿Cuántas generaciones se necesitarían para pagar esta deuda? ¿Sí? Están deuda más los intereses que generan. Esto es solo para tener una idea de la gran deuda de EU. Hasta el día de hoy, esta es la deuda de Estados Unidos actualmente en este 2019. David Rockefeller dijo, solo se necesita una crisis mayor sea económico-político y el mundo aceptará el nuevo orden mundial. El nuevo gobierno mundial tendrá una sola moneda y una sola religión bajo un solo sistema, el sistema del 666. El cual no será opcional y ya está por venir muy pronto las bases ya están sentadas pues lo estamos viendo con el mercado común europeo. Y con el promover constante del chip y la identificación facial o biométrica, la cual ya está vigente en países como China por ejemplo, dentro del cuerpo policial. Tienen ya un sistema que a través de lentes especiales conectados a una base de datos pueden detectar personas con antecedentes penales en calles, mercados, aeropuertos, etc. Esto sin contar los 50 millones que ya tienen implantado el chip a manera de prueba. Y dijo el gobierno, que para el año 2020, todo China tendrá implantados ya estos chips en todos sus ciudadanos, y el papel moneda pronto no tendrá más uso. Como lo dijo una vez el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, 2007 a 2012. Francia es otro país en donde solo se pueden hacer transacciones no mayores de 1000 DLLs. Porque es necesario el uso electrónico de dinero. Y para no quedarnos tan atrás en México. El 22 de marzo del presente año, nuestro presidente AMLO, asistió a una reunión de banqueros en donde se le presentó la nueva forma de pago electrónico sin tarjeta de crédito o de débito. Y ya se está preparando al pueblo a través de comerciales televisivos que muy pronto ya no serán novedad el nombre de este nuevo sistema de pago, que se le conoce ya como CODI. La seguridad global. Creo que esta será la frase que será muy común muy pronto. Nadie escapará al sistema del nuevo orden mundial del anticristo. Aunque Europa está ya muy adelantada en esto. Quieren que los 512 millones de personas que lo conforman, tengan ya una nueva tarjeta de identificación obligatoria. Empezado con las personas de 12 años en adelante, los 28 embajadores de la Unión Europea ya lo aprobaron. Solo falta formalizarla con las firmas en el Parlamento Europeo. Como vemos se está cerrando ya el círculo cada vez más y todo se está poniendo en su lugar. Preparando la aparición del anticristo y su sistema de control, el inconverso ignora estas cosas pero el creyente sabe que es el tiempo de prepararnos para estar listos para la venida de Cristo. Quizás usted se pregunte, ¿qué puedo hacer con estos cambios del sistema y del dinero electrónico me afectará? No, porque son leyes y tenemos que respetarlas también. Por ejemplo las tarjetas de débito y crédito muchas ya traen ese chip. Los pasaportes también ya vienen con un chip. No podemos hacer nada más que estar preparados espiritualmente. Y después del rapto. Entonces si será este mundo más controlado por el anticristo por el momento existe algo que le impide manifestarse y es la iglesia y el Espíritu Santo. Después del rapto vendrán esos tres y medio años de falsa paz. Con mucho temor me atrevo a decir que pudieran iniciar en esta primavera del año 2020. El inicio de esos tres años y medio de falsa paz hasta tener el control total y que el presidente Trump será reelecto para mantener el curso en lo relacionado a Israel. Y luego se manifestará quién es realmente el anticristo y la gente sufrirá mucho, no sólo de parte del anticristo, pero también por parte de los juicios de Dios que estará enviando sobre esta tierra. Sé que he mencionado a países que no son europeos. Pero es mi intención que veamos que esto es a nivel mundial y el hecho de mencionar a Europa es porque de aquí saldrá el gobierno del anticristo. Y el escenario lo estamos viendo cada día más claro con lo que vemos a diario en las noticias. Solo recordemos que desde el año 2013, la canciller alemana Angela Merkel, reunió en Chile a 61 jefes de Estado de América Latina con el fin de unirlos al mercado común europeo. Con excepción de Canadá, Estados Unidos y Paraguay, América Latina ya es parte del mercado común europeo, ya está ratificado y se le conoce como CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Regresando a México, sé que amamos a nuestro presidente AMLO, pero él también anhela un nuevo orden mundial, quizás ignorando lo que realmente será en un futuro, donde nadie podrá comprar ni vender aunque lo dudo porque todos los que piden ya un orden mundial saben bien lo que están pidiendo. Además, tenemos que saber que él es masón, solo basta ver la forma de sus saludos, no dudo de su sinceridad y de los cambios que está haciendo al país. Manuel Obrador habló hace poco con Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista del Reino Unido en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y Obrador dijo esto. Hablamos ampliamente sobre el hermoso sueño de hacer realidad un nuevo orden mundial basado en la justicia y en la fraternidad. No dudemos que muy pronto Google, Amazon y hasta Facebook, si ellos se lo proponen podrían descartar ya todo papel moneda, pues tienen tanta influencia en todo el mundo que pudieran ellos mismos lanzar un tipo de dinero electrónico como el Bitcoin para pagar, comprar y vender. Tienen más influencia en estos momentos que los mismos bancos si ellos lo desean podrían controlar el mundo. Y las formas de manejar el dinero están cambiando a pasos agigantados preparando ya el escenario para la aparición en cualquier momento de aquel que la gente está pidiendo el anticristo. La economía en América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, se dice que estos tres países han firmado ya un tratado secreto en la ciudad de Huaco, Texas, en el año 2005, y que este tratado fue hecho para introducir una nueva moneda llamada AMERO. Esto no es difícil de creer pues sabemos que el dólar está en crisis y la economía jugará un papel importante en todo y será el anticristo quien iniciará un nuevo sistema económico, político y religioso. Y claro ya no habrá necesidad de la moneda, aunque los países tratan de imponer su propia moneda. Esta nueva moneda quizás se deba también al endeudamiento tan grande que tienen los Estados Unidos y el dólar que ha tenido una aceptación internacional. Al desplomarse su sistema monetario, esta afectará a muchas naciones. Y el AMERO será como una única salida a lo que se avacina. A pesar del euro que hoy día es más fuerte que el dólar en valor. También esta moneda está en crisis. Quizás los gobiernos negaran esta verdad pero sabemos que es así y que será durante el gobierno del anticristo que sólo habrá una sola moneda y un solo gobierno y una sola religión. Que por cierto las naciones piden ya la aparición de este nuevo orden mundial, muchos ignorando en lo que se desencadenará. EU tiene un déficit tan grande con el Banco Mundial y con otras naciones como China que será el AMERO la salida fácil ante un desplome del dólar. Se puede decir que una vez que colapse el sistema monetario y se introduzca esta nueva moneda se dice que un dólar tendrá el valor de 20 centavos de AMERO. 5 dólares será el equivalente a un AMERO, de tanto que se podría devaluar el dólar. Esto no es difícil de explicar pues así como hemos visto la caída de la bolsa de valores en años anteriores miles de gentes verán reducidas sus fortunas considerablemente y muchos quizás hasta se quitaran la vida como sucedió con uno de los líderes petroleros de Enron en Texas donde miles de personas quienes a punto de jubilarse vieron los ahorros de retiro de toda su vida desaparecer en un instante y muchos a punto de jubilarse se vieron obligados a seguir trabajando por causa de este gran desfalco de Enron. Muchos grandes inversionistas seguramente cambiaron sus fortunas o ahorros a otro tipo de moneda como son los yenes, libras esterlinas veremos a mucho inversionista comprar oro y plata de puerta en puerta si es posible como ya está pasando en algunos estados de Norteamérica y hasta en México ya miramos esto de comprar oro hasta en pedachería otros pondrán sus inversiones en petróleo ya que el dólar perderá hasta un 80% de su valor real dentro de muy poco tiempo según se dice por eso los líderes, gobernadores y hasta presidentes piden ya la introducción de un nuevo orden mundial muchos de nosotros ignoramos que todos estos eventos están ya están sucediendo en nuestros días muchos no saben que el colapso del dólar puede suceder en cualquier momento ya que aparte de su deuda son millones y millones en intereses que adeuda cada vez más este gobierno por ejemplo como ya lo expliqué la deuda de los Estados Unidos es tan grande que se dice que esta deuda la seguirán pagando los hijos de los hijos por esta razón es fácil de comprender lo que estará provocando un nuevo orden mundial más acelerado por la constante caída del dólar ante la moneda europea llamada euro la cual también está en crisis y a punto de colapsar países como Grecia estaban casi en bancarrota España donde se vivió la crisis económica más grande donde uno de cada cuatro no tenía trabajo y otros países más que han sido ya rescatados económicamente hacen del euro una moneda en crisis por ser una moneda con respaldo de las naciones que la conforman cuando hablo de crisis no me refiero únicamente a un solo país como los Estados Unidos o el mercado común europeo no son muchas las naciones que están endeudadas a nivel global incluyendo a México que en el 2018 su deuda era de 10,88 billones de pesos la más alta de su historia y la única salida a estos problemas de crisis económico sería el de un nuevo orden mundial sería como decir borrón y cuenta nueva recordemos que este mundo está no solo en un caos económico sino que también político y social también y aún vemos también a la naturaleza misma gemir porque ya quiere ser redimida de tanto daño que el hombre le ha hecho por ejemplo cielos mar y tierra contaminados muchas familias en los Estados Unidos no han dejado de protestar en contra del gobierno se puede mirar el temor que existe por la crisis económica en las naciones y a pesar de que Europa tenga su futuro y Rusia con su moneda llamada unidad en la diversidad en América el amero China con el petroyuan y el yuan de oro y hasta Irán tiene ya una moneda en oro para sus transacciones todos quieren ya deshacerse del yugo del dólar quizás con la intención de introducir muy pronto una sola moneda mundial pero nosotros sabemos que esto es un indicativo de que el anticristo está preparando ya su entrada para su nuevo gobierno uniendo a las naciones a través de una nueva moneda y una nueva religión ecuménica que será parte del nuevo orden mundial moneda unidad en la diversidad a manera de prueba más adelante hablaré más sobre este tema del ecumenismo si hoy en día sentimos los efectos de la economía que será cuando no se pueda comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia con la cual empezará el nuevo orden mundial como tantos gobiernos lo están pidiendo esta expresión la empezamos a oír que fue desde el gobierno del expresidente Bush padre quien falleciera apenas este año 2019 esta frase tan común ahora que después usó su hijo George Bush quien también llegó a ser presidente de los Estados Unidos sobre un nuevo orden mundial decía él también que era necesario para el mundo quiero aclarar que esta expresión no es nueva y la vemos aún impresa en los billetes de un dólar de los Estados Unidos no bus ordo seclorum 1776 después de Cristo este nuevo orden mundial se dio a conocer abiertamente desde el expresidente Bush padre pero esto no es nada nuevo es un plan de Satanás desde que engaño a nuestros primeros padres hermano escape por su vida Cristo viene pronto y ya no hay tiempo que perder si queremos escapar de las cosas que vendrán sobre esta tierra después del rapto de la iglesia moneda de un dólar y el ojo que todo lo ve muchos ignoran la gravedad de los tiempos en que estamos viviendo y quiero terminar este tema de la economía en América con el famoso petrodólar el petrodólar es llamado así porque es la medida política y económica la que obliga a casi todo el mundo entero para comprar petróleo a la OPEP solo en dólares este fue un acuerdo que se firmó en el año de 1975 Cabe mencionar que desde 1973 el presidente Richard Nixon pidió al rey Fasail de Arabia Saudita que solo aceptara dólares en el pago por su petróleo y que a la vez invirtiera esos dólares en inversiones de los EU con esta acción habría una demanda excesiva en la compra de dólares y como consecuencia una fortaleza estable del dólar porque todo el mundo necesita petróleo y se tenía que comprar dólares para adquirir este producto en los 80s la demanda de petróleo hizo que los precios se elevaran a tal grado que las ganancias para los Estados Unidos fueron incalculables existen muchas otras cosas que aclarar pero por ser un tema delicado prefiero reservarme ya que fue meramente un interés calculado este tema del petróleo y es lo que nos ha llevado a grandes conflictos y guerras con algunos países sin medir las consecuencias yo amo a este país de los Estados Unidos que me dio tantas cosas durante 40 años y a pesar de que tengo tres familiares sirvieron en las fuerzas armadas pero es la política con la que no estoy de acuerdo y algunas de sus formas de imponer para conseguir algunos objetivos finalmente quiero decir que las consecuencias que se avecinan son graves para las naciones del mundo entero China, Rusia, Irán entre otros países aún de América Latina han decidido darle la espalda a los Estados Unidos y al dólar Irán tiene un embargo sobre el petróleo los países que mencioné están comprándole petróleo a Irán pagando por debajo de la mesa con otra moneda como el oro y alimentos si en el uso del dólar hacen intercambios de distintos artículos todo esto a espaldas de la OPEP y no solo lo hizo Irak sino que ahora vemos a Irán desafiando abiertamente a los Estados Unidos entonces ¿cuál es el peligro en todo esto aparte del terreno político? Quiero enfocar el terreno económico al estar tan saturado de dólares el mundo y al no usarlos esto creará una hiperinflación o sea que es la inflación que está fuera de control dólares que estarán de más sin circulación y sin uso y que no está apoyado con un crecimiento de bienes y servicios y con la deuda tan grande que tiene los Estados Unidos el sistema monetario estará a punto del colapso en el año 2000 Francia y otros miembros de la comunidad europea convencieron a Irak de desafiar a la OPEP y les vendió petróleo por alimentos en euros y luego vimos tres años más tarde la invasión a Irak con la excusa de buscar armas químicas que nunca se encontraron en el año 2002 fue invitado a España un líder de la OPEP para ver si se podía comprar petróleo en euros y no en dólares esta fue una de las razones que se invadió a Irak en el 2003 para poner fin al pago de petróleo en euros sólo daré un ejemplo más de lo que es capaz de hacer un gobierno por mantener el control del petróleo a través de lo que sea necesario para mantener el control de su moneda en febrero del 2011 Dominique Strauss-Kahn era el director del Fondo Monetario Internacional FMI él quiso introducir otra moneda que ya no fuera el dólar para la compra del petróleo tres meses después fue acusado de acoso en contra de una recamarera en la CD de New York y fue cesado de su puesto en cuestión de semanas sin tomar en cuenta la importancia o la jerarquía que este personaje tenía dentro del Fondo Monetario Mundial curiosamente fue absuelto semanas después de esa acusación y así se libró el dólar de ser reemplazado quizás por la moneda común de cada país que requiriera la compra del petróleo para países como China Rusia Corea del Sur Grecia India entre otros Irán es más importante para ellos que los Estados Unidos ya que gran parte del petróleo que les mueve proviene de este país de Irán y del mundo árabe hablando de Irán por ejemplo la India y Brasil acordaron con Irán pagar el petróleo en oro por valor de 170 billones Grecia con graves conflictos económicos recibe petróleo de Irán a crédito China y Rusia acordaron intercambiar en su propia moneda con Irán dos potencias en completo desafío a los embargos impuestos a Irán comprarían más de 330 billones en petróleo también China acordó con Arabia Saudita 5,5 billones omitiendo al dólar esto sólo es un ejemplo de lo que está por venir las naciones que piden ya un nuevo orden mundial y los gobiernos queriendo introducir su propia moneda se dice a manera de burla que las tiendas conocidas como dólares stores en los Estados Unidos muy pronto serán llamadas 10 DLL store por la devaluación que está próxima a llegar de nada servirán ya los embargos a Irán ni a Venezuela o Cuba porque las naciones se están sacudiendo del yugo de más de 40 años del llamado dólar que está perdiendo su poder y valor en el mercado del petróleo se dice que está comprando petróleo a Venezuela contradiciéndose a su propio embargo además el mundo árabe sabe que controlan al mundo a través del petróleo según ellos por gracia de ala sólo Irán produce 4,0 millones de barriles por día un barril tiene 159 litros actualmente los Estados Unidos están a punto de dejar de ser esa nación poderosa como antes lo fue la desaparecida Unión Soviética que después de Mijaíl Gorbachev ya no fue la misma y se desintegro en 16 naciones c y ahora Rusia está surgiendo como una potencia pero creo que China le lleva la delantera pues están sentando las bases para lo que será el nuevo orden mundial aunque sabemos muy bien que será el anticristo quien saldría de entre las naciones que conforman el mercado común europeo vemos a China ya con un control parcial de sus ciudadanos la tecnología sobre la identificación biométrica y su nueva moneda pero sobre todo el control que está ejerciendo sobre sus ciudadanos es increíble nadie que quiera trabar para el gobierno ya sea como maestro soldado o policía no puede ser cristiano si se quiere un trabajo de gobierno además está prohibido también enseñar teología a menores de 18 años muchas iglesias cristianas están siendo investigadas otras han sido cerradas y hasta quemadas esto sólo nos da una idea de que tan adelantado está ya este nuevo orden mundial que muy pronto cambiará a la vida de millones que se queden a vivir esos siete años de tribulación todo se está encaminado a un solo gobierno que pronto vendrá y que será conformado por el anticristo quien saldrá de entre esos países que conforman el mercado común europeo y ya están en proceso estos cambios como lo he estado explicando y poco a poco está tomando ya la forma de ese gobierno del anticristo las naciones piensan que son ellos los innovadores de estas cosas sin saber que sólo están preparando el escenario para la aparición del anticristo y la razón del porque aún no se ha manifestado es porque aún no se lleva a cabo el rapto de la iglesia y no 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 Gracias.